Cinco jardines, la constructora lo terminó al 100% fin de obra, nos dijeron, a tal punto que acá lo vemos, ¿eh? Cuando terminaron la obra, ¿qué hicieron? Pusieron el candado y le dijeron a Nación, terminamos la obra. La Nación debe pasárselo a la provincia de San Luis. Lo que hace la provincia de San Luis, que este es el estado en el que estamos, es recibirlos. Ahora, ¿ese pase ya se hizo? Digo, el pase formal en los papeles de decir, bueno, esto ahora es de la provincia de San Luis. Este pase ya se hizo, digo, para entender quién demora, si Nación o provincia de San Luis. Exactamente, ese pase ya se hizo y lo que la provincia de San Luis dice, lo que la provincia de San Luis en el estado en que está, es una recepción provisoria, ese acta de recepción provisoria, quiere decir que lo reciben, pero provisoriamente, ¿por qué? Porque la provincia de San Luis hace observaciones en cada una de estas edificaciones. Observaciones que, lo que nos dice la constructora, que tranquilamente la pueden subsanar los chicos en el aula. Estamos hablando de un listado de observaciones como puertas que se han hinchado y no cierran bien, picaportes que perdieron clavitos, alguna que otra ventana que chorrea agua alrededor. Este grado, este grado de terminación en una construcción no lo he visto, y mirá que he recorrido muchísimas obras públicas, no lo he visto hace tiempo. Cinco jardines y los cinco están terminados al 100%. Te quiero hablar de detalles, Fede, mirá lo que es esto, detalles como banco para que los padres esperen, rampa para discapacitados en todos los jardines. Acá no se puede ver, quedate ahí si querés, yo se los explico. Mirá, para si tienen que hacer algún acto, tienen un mini escenario afuera también para que los padres puedan verlo desde afuera. Y desde acá, la cámara no lo puede tomar porque tiene difusores, pero nosotros podemos observar, y cuento, una, dos, tres, seis, seis mesitas chiquititas, con cada una de esas mesitas, seis sillitas. Y atrás hay una biblioteca móvil. También pudimos ver los baños, completos. Que claramente, Paula, si ya llevaron todo el mobiliario, es porque Jargin está en condiciones de ser habitado. Pero el gobernador Alberto Rodríguez Sá, que tanto se está peleando con su hermano para ver quién es candidato en las próximas elecciones, la verdad es que podría ponerse a ver qué hay que hacer para que los chicos vengan rápidamente a la escuela. Digo, parece que se ocupan, son mezquindades políticas de quién lo hizo, quién no lo hizo. ¿En qué momento inaugurarlo? Eso es. Se está esperando que llegue octubre para inaugurarlo, pero la verdad que es una vergüenza porque es algo que se necesita. Gracias.